Música ¡Ave vive! ¡Ave vive! Las instalaciones de la refinería El Palito, única planta productora de gasolina y diésel de la región central del país, se encuentra plenamente resguardada por la Milicia Nacional Bolivariana. Así, pudo comprobarse durante un ejercicio de defensa de las instalaciones, en la que participaron también los trabajadores petroleros. Nos encontramos aquí todos unánimes, alrededor de 1.700 personas estamos aquí, que hoy día sí le garantizan ese fluir, esa fluidez de la gasolina y del diésel a todo el pueblo venezolano. La refinería El Palito, fundada el 23 de junio de 1960, hoy día tiene una capacidad de producción de 140.000 barriles por día. Durante esta actividad, se simularon intentos de sabotaje, ejercicios que demostraron la capacidad de respuesta y compromiso de los trabajadores de PDVSA ante cualquier circunstancia que pudiera presentarse. Organizados para defender nuestra producción, nuestra riqueza, nuestra soberanía y ciertamente decirle al país que lo que está ocurriendo es un mensaje como los trabajadores y las trabajadoras, vamos a garantizar la paz de nuestro país. Hoy más que nunca están vivas las palabras de nuestro comandante Hugo Chávez, en donde frente a las pretensiones del imperio y de los ataques de la oposición, hoy más que nunca la patria de Bolívar sigue viva. Nadie va a detener la marcha victoriosa de la patria de Bolívar. Este tipo de jornadas están enmarcadas en el Sistema Popular de Protección de la Paz, contemplado en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Adriana Briseño, PDVSA TV. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivemos el fuego!